Hola cáncer, hoy es miércoles 29 de agosto de 2018 y hoy precisamente te maravillarás de la gran cantidad de acontecimientos que se presentan en esta etapa para ti, tanto los de índole amorosa como los de empleo y asuntos similares. Una proposición laboral puede resultar muy prometedora para ti. En estos momentos se abre una puerta que estuvo cerrada para ti y alguien que tenía un compromiso acaba de terminarlo para encontrar en ti el amor que es verdadero. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para el día de hoy. En la salud, según transcurra este día, te irás sintiendo mejor de los problemas recientes que te han estado afectando tiempo atrás. Si por el contrario ya gozas de buena salud, utiliza esta energía para mantenerla en grado óptimo con un estilo de vida sano y más adecuado. Sigue haciendo las cosas como las haces porque generalmente lo estás haciendo bien. En el área laboral, si la ocupación actual te disgusta y te sientes aburrido o aburrida, es señal de que ha llegado el momento del cambio. Antes de hacerlo, espera una mejor oportunidad, la cual está próxima a presentarse y estarás marchando armónicamente con los astros, pues aunque ahora tienes a los astros de una manera un poco indirecta, sientes que de alguna forma ese movimiento no es el mejor para un cambio radical, pero sí para mantener el estatus laboral que ya tengas. De todas formas, como siempre te digo, nunca dejes de buscar trabajo porque el éxito está al llegar. En el área económica, las relaciones comerciales y los asuntos de dinero están girando hacia el sector doméstico. Empezarás a considerar la posibilidad de un negocio familiar o por cuenta propia basado en tu propia casa. No es mala idea, pero debes estudiarlo mejor desde distintos ángulos y particularmente comprobar si la naturaleza de ese empleo se aviene a tu manera de ser, a tu carácter y a tu temperamento. O sea, hay muchos sectores a los cuales puedes ganar dinero, pero siempre y cuando te desarrolles de forma perfecta. En el ámbito del amor, sigue tu ritmo y estilo de vida que ahora tienes en tus asuntos, porque estás muy bien aspectado y orientado sobre todo en el amor. Aprovecha ahora los cambios astrales que están sucediendo de comunicación y facilidad de palabra que están a todo tren. Lo que tanto tiempo te pudo haber angustiado en días pasados, pensando que estabas siendo engañado o burlado o burlada, resultará simplemente una sospecha absurda, sin fundamentos y sin pruebas. Así que despeja tu mente de dudas, porque no son verdad. Si estás soltero o soltera, no te impacientes. Lo que vaya a suceder, sucederá en su momento y entonces es cuando realmente será lo mejor para ti. Así que dale tiempo al tiempo y que las cosas se vayan colocando en su lugar. Hoy tu nivel energético estará intermedio, pero en horas de la tarde un poquito bajo. Sí que hoy puedes notar como un poco de bajón energético y por lo tanto te recomiendo que las cosas importantes como cargar peso o ir a hacer la compra, si puedes, las hagas de mañana, por la mañana, porque por la tarde podrías tener mucha flojera. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad de adaptación frente a las diferentes situaciones que puedan surgir. En negativo, lo que tienes que evitar hoy es actuar de forma inconsciente, pensando por la mañana una cosa y otra diferente por la tarde. También cuidado con la dispersión y la falta de concentración. Si lo deseas, ya sabes que puedes escribirme abajo en los comentarios qué planes tienes para hoy, qué vas a hacer, dónde vas a ir, para que de esa forma yo pueda incluirte en mis oraciones diarias y tengas un extra de energía maravilloso. Y ahora, en cuanto a las compatibilidades, estos son los signos con los que hoy mejor te vas a llevar. En primer lugar, con el signo de Leo tienes una afinidad maravillosa. En segundo lugar, con el signo de Capricornio tienes cosas pendientes por solucionar o secretos nuevos por revelarse. Así que escucha bien a las personas de este signo. Y en tercer lugar, con Libra hay atrevimiento y propuestas de viajes muy interesantes. En último lugar, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo. Así que en la medida de lo posible, procura no discutir con nadie de este signo. Ya sabes que esto solamente es por hoy, ya que mañana cambian por completo tus compatibilidades como todos los días. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto e ideal para lograr todos tus sueños. Sabes, lo vas a conseguir cáncer, no te quepa la menor duda. Hasta mañana, disfruta de tu día.